Estamos de regreso. Hace unos días, la semana pasada, le presentamos un reportaje el viernes, para ser exacto, una investigación de mi compañero Eugenia Macías, que se encuentra aquí, sobre un litigio en tribunales que afecta de cierta manera a 320 habitantes del desarrollo mirador de Gran Jardín. Un litigio entre un vendedor original del terreno, el desarrollador de este fraccionamiento, y bueno, pues estas gentes que no tienen, velen el entero ahora sí, con la posibilidad de perder su patrimonio. Porque no se hicieron bien las cosas. Eugenia, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, muy bien. Invitaste, perdón, preséntanos a tu invitada de hoy. Sí, aquí tenemos a Guadalupe Rayas, ella es la promovente de la demanda contra la nulidad del contrato de compra-venta sobre un predio de 14 hectáreas en el mirador de Gran Jardín. Guadalupe, no sé si nos quieras, a grandes rasgos, dar un resumen de qué fue lo cual, en qué consiste la demanda. ¿Cómo empezó esto? La demanda originalmente empezó en el 2009. En el 2009 se llevó a cabo el primer juicio que era sobre la nulidad de un contrato de compra-venta, donde todos los hermanos, bueno, mi abuelo… ¿El vendedor original es su padre? Yo soy albacea de la asociación de mi papá. Mi papá heredó esa parte… ¿Su nombre era de…? Víctor Moesto Rayas Gómez. A ver. Él heredó junto con sus hermanos esas 14 hectáreas con otra fracción de metros. Entonces, se les adjudicaron proindiviso y partes iguales a todos y cada uno de los herederos, él junto con sus seis hermanos. Entonces, de repente nos dimos cuenta de que ya estaba vendido. ¿Por qué? Porque apareció un contrato de compra-venta. ¿Usted se percata de esto? Anteriormente yo no era albacea. Anteriormente era mi mamá de nombre Julia Falcón Barrón. Pero después hicimos cambio de albacea y entré yo como albacea de la asociación de bienes de mi papá. Entonces, en aquel tiempo, en el 2009, iniciamos este proceso. Desafortunadamente, se resolvió en ese momento que no era la vía. Se resolvió sobre improcedencia de la vía. Entonces, nosotros apelamos... ¿Por qué el tribunal civil? Porque nosotros demandamos... Te dijeron que era civil, que era mercantil y tú la metiste por la vía civil. Yo demandé por la vía civil. Bueno, yo no nada más, sino todo el equipo de abogados concluyeron que era en vía civil y resulta que no, que resolvieron que era en materia mercantil. Entonces, al ser materia mercantil nos dejaron a salvo los derechos para que nosotros los hiciéramos valer en el momento que quisiéramos hacerlo. Ya dejamos pasar el tiempo. A ver, déjenme preguntarle, ¿quién había vendido si no habían sido ustedes los herederos de este terreno? Es que dentro de la escritura de compraventa únicamente aparece un apartado que es en la cláusula quinta que dice, mediante convenio celebrado por Víctor Modesto Rayas Gómez de fecha 20 de mayo del 98. ¿Es uno de sus tíos? No, él es mi papá, él era mi papá. Dice, se dieron las bases para la venta del presente contrato, pero no hay ninguna firma. Aquí, Guadalupe, yo creo que sería importante que señalaras una en qué año fue la demanda ya que metiste tú por la vía correcta, que es la vía mercantil, y sobre todo, ¿qué fue lo que encontraste de este contrato de compraventa que supuestamente se realizó en 1998, donde tu padre presuntamente vende su parte de terreno al mirador de Gran Jardín, cuyo representante legal es el empresario Guillermo Velasco Velásquez? Sí. En el 2014 interpusimos la demanda por la vía correcta, que es la vía mercantil. Entonces, nosotros estamos llamando a todos los de fraccionamiento, porque así lo marca la ley, son terciarios adquirientes. Entonces, si no los llamamos a todos, no se va a concretar la litis. Yo a mí me pena muchísimo de la situación de molestarlos en su patrimonio, pero es algo que sale de mis manos, porque así lo marca la ley. Hay una gran afectación social, porque son muchos. 320 personas. 322 viviendas. Entonces, todos tienen que ser llamados a juicio, porque si no, no se concreta. Ahí nos faltan de llamar, porque llevamos un promedio de 120 y tantos, 130. No es certero el número, pero faltan de llamar a juicio. Entonces, yo quisiera que si pudieran, acudieran los que quisieran voluntariamente a emplazarse al juzgado, porque esto significaría para nosotros que se avanzara el juicio. Porque mientras ellos no sean emplazados, no se va a dar seguimiento. Y no tiene un límite. ¿Qué afectación tienen ellos si no se presentan? Ellos se pueden ver afectados en su propiedad, haber comprado un previo. Se les hace un llamado y si no van… Se les hace un llamado para que ellos denuncien una figura jurídica que se llama evicción. A ellos les tiene que responder la persona que les vendió por el resultado del juicio. Que en este caso es el mirador de Gran Jardín. El mirador de Gran Jardín. A ver, pero explíqueme una cosa que yo aún… para que me quede muy clara a mí también al público. Su papá les hereda y aparentemente, según la compraventa, había vendido antes el documento que aparece sin firma. Sería muy ilógico que su papá les heredara si había vendido, ¿no? No. Digo, no. La entiendo a usted, pues, pero si él se hubiese vendido y todo se hubiera concretado de acuerdo a la ley, pues nunca hubiera heredado ese bien. Tendría dinero en el banco, digamos. No, es que no es herencia. La herencia se deriva… la herencia viene de su padre. Su padre les heredó a todos sus hijos esa parte del terreno. El abuelo. El abuelo mío, que se llamaba Enrique Rayas. Ellos ya habían tenido tratos con el señor Velasco del flexionamiento mirador porque habían vendido también una parte del terreno de lo que se considera Gran Jardín. Entonces, ya tenían tratos comerciales, no era algo nuevo que surgió. Entonces, faltaba esta parte del terreno que son las 14 hectáreas que ellos conformaron en lo que es un fraccionamiento diferente que es mirador de Gran Jardín. Entonces, dentro de la sucesión de mi abuelo se resolvió que estas 14 hectáreas eran para los hermanos. Entonces, se les volvió a eso, o sea, se les dio proindiviso y partes iguales. La parte que yo estoy peleando no son las 14 hectáreas, es la parte proporcional que le corresponde a la sucesión a bienes de mi papá, Víctor Modesto Rayas Gómez. Yo soy la albacea la que lo representa. ¿Sería la… qué parte de las 14 hectáreas? No está delimitado. Pero, ¿dividido entre cuántos hermanos? De nosotros, de sus seis tíos. Una sexta parte de las 14 hectáreas. Sí, 25 mil metros aproximadamente. Pero no se puede delimitar qué parte le correspondía a cada uno porque la escritura así salió. O sea, se adjudicó en proindiviso y partes iguales. Guadalupe, aquí, bueno, puntualizar, la demanda es de la nulidad del contrato de compra-venta, que es el que mencionábamos hace rato, que se vendió en 1998. Y es por las 14. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser por las 14. Pero este supuesto contrato lo tenía un notario público. Quiero que nos platiques. El licenciado José Antonio Juquera Pons es el que llevó a cabo. Entonces, en varias ocasiones yo fui personalmente, fue mi mamá, fuimos varios a pedirle toda la documental que conformaba la escritura pública 4.943, que es el motivo de la nulidad. Se negaba y se negaba constantemente. Entonces, iniciamos… ¿Cuándo no tendría por qué si todo estuviera bien? No, porque le decíamos, bueno, si existen todos estos documentos, entreguenlo, déjenoslos ver. ¿Cómo se hace usted de esta escritura? Ah, esta escritura en el registro público, porque todo su contenido… ¿Y fue registrada sin firmas de su padre? Sí, y no nada más eso, sino que conforme se fue desenvolviendo el nuevo juicio que tramitamos, que es el de 2014, ya por la vía ordinaria civil correcta, la vía ordinaria mercantil, empezaron a salir situaciones. El notario se negó a darnos a nosotros todo lo documental. Entonces, se le interpuso una queja ante la dirección de notarías. De la dirección de notarías le hicieron una inspección al protocolo y resulta que dentro del protocolo no viene absolutamente nada. No vienen ni autorizaciones judiciales porque vendieron también menores de edad. ¿No merites una investigación sobre el notario? Lo que pasa es que me resolvieron que había prescrito. O sea, yo solicité… Por los tiempos. Una investigación. Por los tiempos me dijeron que ya había prescrito, pero sí le hicieron la inspección de protocolo y ahí no viene absolutamente ninguna documental. Entonces, yo le decía que cómo es posible que haya tirado una escritura sin ninguna documental porque todo se anexa al protocolo. Bueno, y posteriormente, durante el juicio, ¿fue cuando tú viste este contrato, este convenio de compraventa? El convenio de compraventa, el juez le requirió al notario sobre que lo presentara. Entonces, el notario lo presentó. No nada más presentó ese… Presentó un convenio de venta de derechos hereditarios. Porque es en el 98. En el 98 mi papá no era propietario de esa parte porque apenas había muerto mi abuelo. Entonces, él no era propietario. Entonces, una compraventa de derechos hereditarios por una fracción de 20 mil metros. Si lo acompaña en un recibo, también el notario. Ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿dónde estaba toda esta documental? Ahora, ¿viene firmado por tu papá el convenio? Viene firmado el convenio. Pero tú me mencionabas, dices que esa no es la firma de tu padre. No, no es la firma ni esa ni la del recibo. Porque presentan un recibo por pago de una cantidad de 350 mil pesos a nombre de Víctor Reyes Gómez. No Rayas, sino Reyes. Sino Reyes. Y aparte, lo expide el Gran Jardín. Porque después, la empresa del Mirador de Gran Jardín en ese tiempo no existía. O sea, no es posible que haya hecho una venta. Entonces, el juez les requirió sobre documental a la empresa Mirador de Gran Jardín. Y la empresa Mirador presentó otra documental. Presentó otro contrato donde el Mirador de Gran Jardín le cede los derechos hereditarios a la empresa Mirador de Gran Jardín. Gran Jardín a Mirador de Gran Jardín. Sí. Sí, entonces, todos esos documentales han salido con el juicio. A ver, dígame una cosa. Y los empresarios de Gran Jardín en este caso, ¿no se han acercado con ustedes para tratar de solucionar esto, digamos, de una manera negociada, conciliada? No, no se han acercado. Los primeros acercamientos sí estuvieron muy amables porque esto no es nuevo porque luego me dicen que por qué hasta ahora. Le digo, no tenemos muchos años. Nada más que estamos muy conscientes de que son juicios costosos, largos. Es gente poderosa económicamente, políticamente, en todos los sentidos. Entonces, lo único que yo quisiera es que la gente defienda sus derechos. O sea, si les vendieron una propiedad que tiene una afectación, que ellos denuncien la evicción. Bueno, perdón, Guadalupe, aquí yo quería señalar que el mirador de Gran Jardín o como tal los involucrados, los estuvimos buscando luego de esta investigación que salió la semana pasada y no nos han dado una respuesta. Entonces, pues realmente no tenemos también… No, no ha habido acercamientos informales nada más contigo. Así es, y no ha habido una respuesta oficial. Donde lo que nos dicen es, no pasa nada, todo está bien, pero no muestran documentos. Y bueno, para aclararles que sí que estos micrófonos están abiertos y cualquier persona que represente a Mirador de Gran Jardín quiere venir aquí y platicar su punto de vista con mucho gusto. Y bueno, aquí también señalar que el juicio en sí es bastante complejo, como te podrás dar cuenta. La respuesta tiene y es muy largo, pero aquí lo importante también es el impacto social, que son los 322 vecinos. Entonces, bueno, también llamarlos a que acudan al llamado, a emplazarse y a lo que comentaba Guadalupe de la evicción, porque si no hay quien les responda, entonces pues ahí sí ellos podrían quizás perder su… Dependiendo del resultado del juicio, exactamente, su patrimonio, pues está construido, mucho, mucho está construido. Sí, ya la mayor parte está construida. Voy a agregar algo en relación a que conforme han aparecido documentales, también apareció una demanda que mis tíos habían interpuesto en contra del Mirador de Gran Jardín. Este, tres de mis tíos. Entonces, nos hizo suponer de que ellos se dieron cuenta y también demandaron, fue en el 2006. ¿Qué suerte ha corrido esa demanda? Esa demanda ya no se llevó a cabo, o sea, se quedó así y no se emplazaron y nada, pero aparecieron donaciones, unas donaciones de 20 a 20 y tantos lotes a cada uno de ellos. Entonces, decimos, ¿por qué? Porque unas donaciones… Hubo una negociación. Se entiende así porque se supone que es una empresa mercantil, su comercialización es… Venta y no donaciones. Sí, ventas y no donaciones. Entonces, si hizo esas donaciones, quiere decir… Que reconocieron un error. Que reconocieron el error y negociaron con ellos. Correcto. Pero con nosotros no ha habido esa oportunidad. O sea, todo ha sido muy largo, un proceso muy cansado, costoso. Pero usted va a seguir hasta el final. Sí, sí voy a seguir hasta el final. Tenemos una situación pendiente de una demanda, de la primera demanda de gastos y costas del juicio. ¿Esa te llegó este viernes? Esa me llegó una notificación del amparo. En esta demanda, cuando nos dice el juez, no, tienes que proceder por la vía… Es improcedente la vía, procede por la vía correcta. Nos condenaron a nosotros a pagar el gastos y costas. Entonces, el mirador de Gran Jardín, en el 2014, presentó su incidente para liquidar esos gastos y costas. Entonces, él pide cantidades estratosféricas. Presentó 322 avalúos. O sea, presentó un avalúo de cada finca, consistente en lo que vale y todo. O sea, no sé si los que viven ahí saben que hay en juicio ese avalúo de cada uno. Da una cantidad que, bueno, ni la puedo pronunciar. Exorbitante. Sí, entonces… ¿Ahí viene? Sí, tengo un… la tengo por anotación. Es un mil cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos. Mil millones de pesos. Es lo que da el valor de los avalúos. Entonces, él está pidiendo una cantidad muy, muy grande. Bueno, sale la sentencia, la sentencia de la liquidación de gastos y costas. Entonces, nos condenan a nosotros a pagar dieciséis millones de pesos. Pero en este juicio se llamaron a catorce, quince personas. Entonces, bueno, que paguemos esa cantidad. No estuvo de acuerdo él y ya apeló. Apeló la sentencia, dice que no, como puede ser posible, porque quiere mucha mayor cantidad que se le pague, pero que se le pague a cada uno. Entonces, la apelación ya se resolvió también y la apelación resuelve el juez, el magistrado resuelve que se tiene que reponer el procedimiento. Se tiene que reponer el procedimiento porque tienen que llamar a todos los que se emplazaron legalmente en el juicio, que fueron esos promedio de quince personas. Entonces, si se van a pagar gastos y costas, que se les paguen en conjunto. Es lo que dice, que se reponga y que ellos se presenten a hacer valer sus derechos. Entonces, el mirador no se conformó con eso y se amparó. Entonces, el viernes me llegó una resolución del amparo, donde en el amparo le dicen lo mismo, que tienen que ser llamados todos los que participaron y fueron emplazados para ellos ver que aleguen sus derechos. Y una vez que esto suceda, entonces se les va a dictar una sentencia, porque en este momento esto no les para perjuicio. Así dicen, el amparo, esto no te para perjuicio porque tú tienes que llamarlos a todos y ya una vez que acudan todos a juicio al incidente de gastos y costas, entonces ya se resolverá lo conducente. Muy bien. Entonces, el asunto está en plena vigencia. Así es, sí, esto acaba de ser el viernes, entonces, bueno, a ver qué procede. Sí, fue el viernes. Tiene que reponer el incidente, pero esta es una presión que me hacen para mí de este cobro. Es como decir, tú aprietas allá, yo te aprieto acá. Así lo veo. Yo no la veo preocupada ni nada. No, sí. Sí son situaciones que, bueno, es un juicio muy largo, muy costoso, ha sido muy cansado. Y sobre todo que ellos no tienen ninguna intención ni de negociar ni de acercarse. No sé, quizás tengan un as bajo la manga o tengan... Pero yo lo veo, hasta una persona que no tiene ningún conocimiento de derecho puede entender que nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Que es el fondo. O sea, que si no se presentó, no compareció, no hay nada en el protocolo, no. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo una compra-venta? Perfecto. Y... Es la vigencia del Estado de Derecho lo que está en juego aquí, ¿no? Sobre todo que afecta a tanta familia, porque son patrimonios que yo he visto que se compran con créditos. No todos son decontados, son créditos, hacen su alcancía, van ahorrando sus posibilidades para que venga este problema y se vean... Puede que estén... Y la seriedad de las empresas, que no pueden jugar así con la gente. Unos pueden que estén preocupados, otros pueden que no estén preocupados, pero de todos modos no sabemos los resultados del juicio. Yo no puedo afirmar que voy a ganar, ni tampoco puedo afirmar que voy a perder, ni que ellos van a ganar y yo voy a perder. Pero lo único que ellos sí tienen en tiempo es de presentarse a defender sus intereses. ¿Usted estaría dispuesta a negociar si se acerca? Sí, siempre he estado dispuesta a negociar. Pero son personas que no se prestan para negociar. Pues vamos a seguir pendientes de lo que pasa, ¿le parece? No, pues muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto, Lupita. Gracias. Muchísimas gracias, Eugenia. Al contrario, ¿qué hay que agregar? No, nada, pues seguimos aquí dándole seguimiento a esta nota. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias.